Llegando está el carnaval, que dueño mi cholita y Llegando está el carnaval, que dueño mi cholita y El que charango y un poco carnavalito para lavar El que charango y un poco carnavalito para lavar Quebradeño, un mago queñito Quebradeño, un mago queñito El que charango y un poco carnavalito para bailar El que charango y un poco carnavalito para bailar